Yo quiero saber dónde están, un momento, los investristas, un momento, un momento, que conocen mi carrera desde el 2002. Eso que se sabe en esas canciones viejitas mías. Cuando llegué por primera vez aquí a Valledupar pidiendo posada y el mismo manager me dijo no te preocupes, quédate ahí en mi casa. Yo te doy posada, te doy comida y comenzamos a trabajarle junto a esto. Hoy le doy las gracias a mi querido manager Carlos Blum por estar 13 años trabajando al lado mío. Gracias. Carlos, quiero recordar esa época con esta canción. Esto que dice... ¿Quién me mandó a pararte bola? ¿Quién me mandó a meterme en tu vida? ¿Cuántas veces te dije que no te quería? Yo te colgaba, tú llamabas e insistía. Ahí y me ilusionaste, en poco tiempo me enamoraste y yo que andaba tan juiciosito. Toda la fuerza de tu amor la he recibido, ahora me pagas con el peor de los castigos y tú te marchaste. Poco a poco el tiempo me sabrá decir Si te convenía estar junto a ti, no manejo angustias porque estoy feliz, porque estoy feliz. Si al final de cuentas, nadie pierde aquí, enamórate de alguien. Y no quisiera molestarte, no me está en tu mano que yo moriré. Y ya ni pa' que te busco, y ya ni pa' que te busco, y ya ni pa' que te nombro. Ay, pero déjame solo, y ya ni pa' que te busco, y ya ni pa' que te busco. Ay, pero déjame solo, y ya ni pa' que te busco. Ay, pero déjame solo, y ya ni pa' que te busco. Ay, pero déjame solo, y ya ni pa' que te busco. Ahí tú y yo somos como agua y aceite Aquí nunca se dieron las cosas Fue muy poquito todo lo que conciliamos En tu balanza siempre me encontraba abajo Ahí sí yo perdí el tiempo Vete, vete lejos Muy lejos de aquí Y jamás preguntes qué serás de mí Llamas con pretextos para saber de mí No te hagas la ilusa y yo no vuelvo a ti Y enamórate de alguien Y no quisiera molestarte Y si me estoy muriendo no metas en tus manos que yo moriré Y ya ni pa' qué te busco Y ya ni pa' qué te nombró Y yo sé muy bien que te gustó Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gustó Ay, pero déjame solo Y yo sé muy bien que te gustó Gracias.